Miren, miren, miren lo que hizo Puchi, ya dejándome el rayero. Ay, ¿qué voy a hacer con los hombres? ¿Qué vamos a hacer con ellos? Ay, Dios mío, ya estamos en el número 10. Este diciembre va que vuela. Ay, 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 miren lo que me han traído. Gomitas en forma de pizza. Y tú, ¿cómo vas a ver el video nuevo? ¿Comiendo pizza? ¡Corre para allá! ¡Hola mis amores! Bienvenidos a un día de vlog. En el día de hoy nos estamos yendo a los Cowboys. Y miren quién vino. Miren, miren esto. Marisa ahí. Ay, qué belleza. La familia por acá. Falta Puchi por subir. Mis amores, estamos aquí para celebrar los 5 años de Puchi y mío. Ay, qué rico. ¡Wow! Llegamos. Nuestra sala. Ay, esta es mi área. ¿Cómo sabían que esta era mi área? La del barro o la de la cocina. No, la del barro no. Primer cuarto. Uy, qué bello. Mírenme por aquí. Me regalaron esta flor. Mami, mira qué linda tu tina. Mira, mami lover. Para que uses tus aceites y tus fragancias. Aquí voy a darme un masaje con el papi lover. ¡Qué rico! Fíjate bien, mami lover. No quiero hermanos. ¿Me oíste? Van a venir jimahuas. ¡No voy a compartir la herencia! Pues sí. Pues no. Sí. Pues no. Miren, miren, miren. ¿Dónde está la de nosotros, mi amor? Mira estas velas. Ay, no me están preparando algo ahí. Ya Carlos, ¿qué es el salvopla? Ah, va. Déjame ver cuál es el almacenado. Ah, está aquí en dos horas. ¿Eh? Aquí hay dos, está la de nosotros. Ah, no, ¿quién de ustedes sí? Esta es la cama matrimonial donde vamos a hacer a todos los nietos de mami lover. Te espero. Mami lover, se te nota el panty. Ah. Sí, 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 sí. Y aquí está más rápido. Ah, mami, pero aquí está en la charanga, ya tú sabes. Ah, mami, pero el otro fue de otro cuarto. A ver, te compartimos baños en charanga. Ok, ¿dónde está el otro? Por aquí en la Master 1. ¿Otra Master más? Sí, sí. ¿Esa ya la vimos ya? ¿La 1? Sí. La primera sí. Por aquí por favor. El 1. Casi que no le gusta la pacotilla a esto. Mira, mira, cuántos bolsos. Louis Vuitton, Chanel, Gucci. Ay, Dios mío. No gusta la pacotilla en esta casa. No gusta. Ay, qué lindo está esto. Miren el mar, mis amores. Estamos en Cabo San Lucas. Ahí vamos a seguro tener nuestra cena de aniversario. Ven. Miren las casitas. Tatiana, ya estás averiguando ya. Claro que sí. ¿Este es el de nosotros? Pero, ¿y si me roban? ¿Qué huevo? Por favor. ¿Qué tenemos ahí, mi amor? A ver. A ver. Aquí hay tantas fuentes y tantas cosas. Mi amor, tenemos algo aquí. Butler's Pantry. Vamos a ver qué tiene el Butler's Pantry. Ah, el mayor domo va aquí. Ay, Dios mío. Por eso sí estoy yo revisando todo y no soy lo peor. Miren de aquí. Y aquí quiebra. Está un baño, ¿no? Es que bello está esto. Esto está cerrado. ¡Limones! ¿Sí se usan los limones? Sí, pero son naranjas. Ah, son naranjas. Ve, que no sé nada. Ay, qué chulo. ¿Y acá qué hay? Ahí es parte de las mates. Ahí tienen sus cuartos. Ok. ¿Y abajo? Abajo es un estacionamiento. Un estacionamiento. Perfecto. ¡Guau! Qué linda está esta villa. ¿La cocina ya la conoció? No, ¿dónde es? ¿Se quedan con nosotros? Hasta las 11. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Hola. Mi parte favorita. ¡Qué rico! Ellos son los encargados de que vamos a comer muy ricos aquí. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, bienvenido. Gracias, mamá. Ay, mira cómo estás tomando ya y no le brindas a tu hija. ¿Y qué queda acá? Mami, nuestra parte favorita. Ahí están los chefs ya preparando las cosas. Linda, ¿quién se tomó mi trago? ¿Tú lo probaste? No, no, no puedo beber. ¿Tú lo probaste? No, te lo juro que no, no puedo beber. ¿Cuántos trajes trajiste para la cama de afuera colgante? Cada foto, cada día. Ok, antes de terminar este video vamos a apreciar lo bella que está Marie. Y les quiero mostrar cómo organicé mi habitación. Miren, el avión va ahí. Esta es la bolsa de Marie, mis amores. Súper, súper práctica. Ay, miren, esa que ustedes ven acá, déjenme mostrársela. Espérense. Miren, ustedes ven esa sabanita. Con esa sabanita llegó Marie a nosotros. Y esto me encanta porque, miren, aquí van las bolsitas donde se recoge su cacá. Y este es su platito de agua. Mírenlo acá. Ustedes saben que ella tiene otra, pero ese es el de viajar ahora. Y ese se engancha aquí también. Aquí en este bolsillo puse la comida de Marie. Hola Marie, ¿esa es tu mochila, mi amor? Sí, mi vida. Su comida está en esa bolsita. Y en este zíper que está por acá, puse su peine y también puse, creo que fueron unas liguitas. Ok, ahí están. Las ligas. Su cepillo. Y un peine. Esto lo tengo todo. Esto ya queda aquí recogidito. Ella ha amado eso. Entonces, miren, este lado de acá, mis amores, puse las carteras que voy a estar utilizando. Son, ay, más que todo estas dos grandes. Y estas para por la noche. Este lado que está acá, está la ropa de Pushi. Su zapato. Y hay dos estoritas mías. Y acá, mis amores, puse las cosas del aniversario. Nadie sabe todos los regalos que tengo para el aniversario. Acá creo que están, miren, los interiores de Juanqui. Cintos. Las gorras. Por acá deben estar mis interiores con mis trajes de baño. Así mismo. Y acá están mis ropas. Ya divididas en cómo la voy a estar utilizando. Están mis batas de Mila a Mila. Esta es la ropa que voy a usar hoy en la noche. Este que está por acá es el del día del aniversario. Este que está por acá, creo que es el día después. Un abrigo por si acaso. Esta es la ropa con la que me voy. Y esta es la ropa de mañana por la mañana. Zapatos, mírenlos aquí. Traje todos estos. Este pues está acá. Es el forro de mi maleta. Traje estos nada más. Entonces, en esta parte de acá, mis amores, puse las cosas que sé que voy a llevar a la playa. Mi toalla. Mi gorra. Estos que ya ustedes están cansados de verlo van conmigo a todos lados. Son mis pitillos. No sé cómo le dicen ustedes. Popotes, creo. Nosotros en Cuba le decimos absorbente. Entonces, acá puse todo lo que no se me puede quedar cuando vaya a la playa. Que es esto. Mi libro. Los lentes de sol. Los lentes de Pushey. Una mascarilla. Porque no sé si en todos lados me van a estar dejando entrar. Y acá, en estas cesticas. Que es del hotel que se las pedí. Yo siempre pido muchas cesticas y muchos divisores. Porque si no, me vuelvo un ojo. Puse todas mis cintas acá. Algunas de Mila Mila. Este de Mila Mila. Otras de Louis Vuitton. Miren qué rica está. Esto es una liga de pelo. Una felpa. Esto es un pañuelo. Mis hebillas. Yo creo que ustedes habían visto. Estas son de Gucci. Estas que están por acá. Creo que son de Louis Vuitton. Si no me recuerdo. Me falta una que no son de estas. Y todas estas de perlas. Que siempre me ayudan mucho con los peinados. Acá creo que no puse nada todavía. Ah, sí. Este es mi cajón de la ropa sucia. Todo lo que voy ensuciando. Lo voy poniendo ahí. Mi mesa de noche. Ok. En mi mesa de noche tenemos. Esto que está por acá. Es la crema que yo uso antes de acostarme. El. Miren ahí. El bálsamo que estoy utilizando. Por acá los medicamentos que estoy utilizando ahora. Siempre pongo un termómetro. Y un pulsómetro al lado mío. No sé por qué. Cosas de loco mío. Este aceitico que me lo pongo en los puñitos. Junto antes de dormir. Las goticas. Por acá tengo las vitaminas. Que están dosificadas. Porque ustedes saben que los pomos de vitaminas. Vienen demasiado, demasiado grandes. Este suda fe. Porque Pushi se congestiona mucho. De vez en cuando. Y Pushi está medio malo del estómago. Así que puse aquí al ladito mío. Lo que son los. Ay. ¿Cómo se llama esto? Peptobismol. Este para los ojos. Y por ahí abajo están. Lo que son. Esta que está acá. Baja. Esta que está acá. Viaja en la maleta. Es donde tengo muchos más medicamentos. Y esta que está acá. Normalmente va todo eso. Porque eso va junto conmigo siempre. Ahora en el baño. El baño está como oscurito. Miren. Miren. Miren lo que hizo Pushi. Ya dejándome el reguero. Ay. ¿Qué voy a hacer con los sombras? Dios mío. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Mira. Y tres flyers. Ok. En este lado de acá. Puse mi plancha. Mi cepillo. Y aquí arriba. Organicé. Mis maquillajes. Esto. También lo pedí. Estaba aquí en el baño. Y me faltaba uno. Y es bueno. Y entonces puse mis pinceles acá. Acá está. Esto para prepararme la cara. Mi esponja. La base que traje. Y bueno. Aquí hay. Delineadores. Aquí hay. Para pintarse los labios. O sea. Máscara. Todo lo tengo acá. Acá está. La parte de mi rutina de la belleza. Que estoy utilizando ahora mismo. Estas mascarillas. Que nunca las dejo. Este es mi perfume de diario. Este es el perfume que yo uso de noche. Ya yo les he dicho a ustedes. Que de noche me gusta usar otra fragancia. Mi lunita. Ya voy mi amor. Y por acá el área de Pushi. Él utiliza la misma marca que yo de perfume. Acá él tiene otras cosas de él. Por acá tiene. Pushi, ¿qué pusiste aquí mi amor? ¿Qué es esto? Spray de pelo. ¿Es spray de pelo? ¿Tú estás utilizando ese? Sí. Está bonito. Su desodorante. Su maquinita. Que lo vamos a desconectar ahora. Y Pushi había prendido un... No sé por qué. ¿Nos vamos? Vamos para la playa. ¿Qué?